Vídeo de apoyo a la lección que habla de Esparta y Atenas. ¿Por qué debemos estudiar a los griegos y a los romanos en el sistema educativo? Porque ellos son la base de nuestra cultura. Sin quererlo, estamos hablando un poco de griego, un poco de latín, salpicado con un poco de árabe, pero ese es nuestro idioma y muchos idiomas que son occidentales tienen esta raíz. Y al ser la raíz de nuestro idioma, es la raíz de nuestra forma de pensar. Valga una aclaración, cuando hablamos de los griegos, es como hablar de los eslavos. Hay eslavos que son rusos, otros son ucranianos, otros son croatas. De la misma manera, los griegos, que de hecho no se llamaban a sí mismos griegos, se llamaban a sí mismos helenos, eran unos grupos que llegaron a conformar unas entidades políticas, unas ciudades-estados llamadas polis, que en griego, pues el plural sería polis. Estas ciudades-estados, que fueron más de 100, al final fueron agrupándose alrededor de las dos más importantes e influyentes, que fueron Esparta y Atenas. Es toda una tradición iniciar el estudio de la cultura griega a partir de esta dicotomía, a partir de estos dos caminos, de estas dos formas de pensar, que tenían estos pueblos que tenían muchísimo en común. Hablaban el mismo idioma, eran de la misma raza, aunque unos se definían como Dorios y otros como Jonios, pero llegaron a desarrollar dos ideas políticas de Estado. Entonces, va a existir una cultura llamada cultura espartana, que se va a centrar en lo militar, en la autoridad, y va a desarrollar todas sus instituciones, van a estar desarrolladas alrededor de este sistema, y van a diseñar una ciudad-estado muy fortificada. Realmente, cuando los espartanos llegaron a las tierras que ocuparon, que son las tierras que se llaman el Peloponeso, esta tierra ya estaba ocupada por otro grupo anterior, que se llamaba Laconios o Lacedemonios, y ellos, a su vez, habían ocupado la tierra de los Ilotas. En cambio, Atenas va a desarrollar otra forma de poder político que va a ser la democracia. El pueblo ateniense es un pueblo que se va a dar más a discutir, a argumentar, a crear la filosofía, a tener una mayor amplitud de miras para recibir a los extranjeros, y van a ser increíblemente los principales enemigos del pueblo espartano. Ahora, el pueblo espartano y el pueblo ateniense tuvieron un desarrollo muy raro, porque su enemigo conjunto eran los persas. Cuando ellos estaban atacados por los persas o por fuerzas exteriores, ellos eran amigos y luchaban juntos, pero en tiempos de paz ellos llevaron a cabo muchas guerras. Para organizarse, el pueblo espartano, y al darse cuenta que necesitaban unas leyes, una constitución, la van a encargar a Licurgo. Licurgo va a ser el creador de la constitución o de las primeras leyes que tengan los espartanos, un cuerpo de leyes que va a hacer algo nuevo en la civilización occidental. El pueblo ateniense también va a encargar su constitución, y primeramente lo va a encargar a Dracón, que va a redactar unas leyes extremadamente duras, que hasta hoy día, cuando una ley es tremendamente dura, se la llama ley draconiana, o se la trata, o se la tacha a esta ley draconiana, a este tipo de leyes. ¿Cómo esta ley era tan dura para un pueblo que realmente tenía una visión más flexible del mundo? Tuvieron que recurrir a una segunda opción para la redacción de su constitución, y esta vez recurrieron a Solón. Solón va a ser el gran redactor de las leyes de Atenas. Y acá se sienta un precedente extremadamente importante entre Esparta y Atenas. Las leyes que Licurgo redactó para Esparta van a ser leyes tan poco flexibles que con el tiempo fueron cayendo en desuso o eran imposibles de aplicar, mientras que las leyes que fueron redactadas por Solón fueron como por su propia flexibilidad adaptándose en el tiempo y resultando como prácticamente las bases, según la tradición, de lo que después sería el derecho romano. Las instituciones que gobernaron ambos pueblos también fueron diferentes. Los espartanos estaban gobernados por cinco éforos y que eran como unos personajes que eran el poder ejecutivo y dentro de esos cinco éforos estaban dos reyes que eran electivos. Luego estaba la asamblea, que siempre fue el órgano rector de los pueblos helenos, o sea, de los pueblos griegos y luego tenían un senado, pero para acceder a ese senado se tenía que tener como mínimo 60 años. Para el pueblo ateniense, la edad para ser senador era de 30 años. Era muchísimo más comprensible desde nuestro punto de vista actual la forma de desarrollo político del pueblo ateniense. El pueblo ateniense estaba en su cima gobernada por nueve arcontes. O sea, eran nueve personas que cumplían ciertas funciones. El primer arconte, el que encabezaba ese cuerpo, se llamaba o se le daba el título de Basileo, que va a ser importante posteriormente en el Imperio de Oriente porque a los emperadores del Imperio de Oriente se los llamaría Basileos. En el material tenemos dos columnas en las que seguimos comparando las características de estos pueblos. Al final de la lectura, me gustaría que pudieran establecer un paralelismo entre Esparta y Atenas. Por último, les voy a comentar que Esparta está como caricaturizada en la película 300, que no tiene mucho que ver con datos históricos, pero sí, sí trata de una batalla muy importante que libraron contra los persas. La película es una de las claras. La película es una de las claras. La película es una de las claras.